Tengan todos muy buenas noches, fieles de las 64 casillas, mis amigos de Ajedrez Estelar. Hoy vamos a estar hablando y analizando una de las partidas más polémicas de la actualidad, la partida entre Carlsen y Nieman, el jugador estadounidense, partida número 3 de la ronda del torneo Seinfeld Cup, o algo así como se pronuncie, uno de los torneos más importantes que se juega a nivel mundial, y que tiene una bolsa de 100 lucas verdes al primero, que no es joda, 100.000 dólares. Pero bueno, básicamente, y para resumir la historia para el que no la conozca, lo que ocurre es que después de esta partida, les voy a tener que dar el spoiler del resultado, para el que no lo sepa, Carlsen pierde y se retira del torneo. Y se retira del torneo haciendo algunas acusaciones implícitas. Por ejemplo, tuiteando, no voy a jugar más el Seinfeld Cup, espero poder volver a jugarlo algún otro año. Y pone como si fuera un fragmento de un video de Mourinho, que es un entrenador o un técnico portugués que dice, si dijera lo que sé, voy a tener problemas. Bueno, vamos por partes, vamos por partes. Primero vamos a lo importante, y después vamos a hacer un análisis de si realmente acá pudo haber habido algún indicio de trampa o no. Vamos a ver la partida en primer lugar, que es muy interesante, es muy instructiva. Carlsen está jugando con las blancas, juega D4, caballo F6, C4, E6. Y Carlsen venía jugando catalana bastante seguido, pero en este caso elige jugar caballo C3. Y ahora, Nieman, el gran maestro estadounidense de 2688 de Elo, que no es poco, juega alfil B4. Juega lo que es hasta ahora una nimso india, es decir, las blancas pueden jugar caballo F3, pueden jugar E3, pueden jugar A3, o dama C2, la variante capa blanca, pero Carlsen, fiel al estilo, o a la disposición, o a la estructura que venía manifestando en su peón dama hasta el momento, juega G3, ¿correcto? Entonces, las negras enrocan, que es la jugada teórica, natural, sigue alfil G2, ahora viene D5. ¿Existen otras maneras de jugar esta posición? Sí, 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 son menos eficientes, pero existen, es decir, en ese nivel de la elite, en niveles de más de 2700 de Elo, hay que jugar lo que es de punta. Pienso que ideas como, por ejemplo, jugar D6, para eventualmente cambiar este alfil por este caballo, más tarde jugar E5 y poner los peones en negras, es viable, se puede jugar, pero en este nivel te van a hacer sufrir. Entonces, D5 es la jugada que juega Nieman con las negras, Carlsen juega A3, se cambia el caballo por el alfil, el blanco también come, y acá viene DxC4. Bueno, hasta este momento estamos en una variante teórica, no está pasando nada extraño, después de terminar de ver la partida les voy a explicar algunos detalles de la apertura, algunas transposiciones y qué fue lo que cada uno de los jugadores manifestó. Así que denle like al video, suscríbase y quédese hasta el final porque esto es realmente muy interesante e instructivo. Acá Carlsen juega a caballo F3, viene C5, que es la jugada principal, en roque corto, y ahora viene una que, por lo menos en la base de datos de Liches, no la había visto nunca, pero tampoco parece una jugada tan extraña, es decir, en este momento se había practicado dama A5, por ejemplo, se había practicado caballo C6, inclusive hay cinco personas que jugaron alfil D7, me imagino que la idea será meterlo por acá, pero me parece una jugada bastante desagradable de hacer. La cuestión que en este momento Nieman, el estadounidense, captura en D4, a lo que Carlsen, teniendo diferentes opciones de captura, siendo todas viables, es decir, de caballo, de peón o de dama, pienso yo que todas las capturas pueden ser realizadas, cada una con sus pros y sus contras, por ejemplo, si tomamos de caballo, posiblemente vamos a quedarnos con una minoría de peones en este flanco, vamos a quedarnos con el peón de menos por un rato un poco más largo, tal vez, y después de una jugada como E5, no es claro tampoco jugar a 6 y B5 mientras este fil esté en esta diagonal, pero bueno, tal vez lo más fácil, lo más sencillo para intentar recuperar el peón, pensó Carlsen, es jugar dama por D4, donde si el negro elige cambiar la dama, que no estaría del todo bien en este caso, después de caballo por D4, pueden empezar a aparecer problemas con caballo B5 y caballo C7, porque hay una falta de desarrollo, este alfil le está pegando muy fuerte, en diagonal, por favor, este alfil le está pegando fuerte, el flanco de dama, bueno, se queda con una ventaja de desarrollo, con buen dinamismo, el negro tiene dificultades para sacar las piezas, posiblemente contra jugadas como caballo D5, aún exista caballo B5, ya que si A6, caballo D6, va a estar mirando puntos interesantes de la posición, y la realidad es que el blanco tiene contrajuego por el peón, entonces, bien, esta es la opción que elige Carlsen, capturar de caballo directamente y mantener las damas, como les digo, es tal vez un poco más arriesgado, porque las chances del negro de afianzarse al peón, habiendo damas, pueden ser más interesantes, no tanto por esa idea de A6 y B5, en la medida que este alfil esté vivo, eso que dije al principio fue una locura, pero, por ejemplo, jugar E5 e intentar dama A5 después, o intentar E5 y ver si se puede defender este peón de otra manera, dependiendo de donde vaya el caballo, bien, en definitiva, sigamos, toma de dama, acá en lugar de capturar de dama, prefiere jugar caballo C6 y devolver el peón de C4 inmediatamente, que no se lo ve feo, porque ahora el negro consigue jugar E5, activando el alfil de C8, y Carlsen juega alfil G5, que tampoco está mal, uno pensará, bueno, pero por qué va hasta ahí queriendo desprenderse de la pareja de alfiles, y qué vas a hacer si no, es decir, el otro también ya te va a poner en juego las piezas, te pueden hacer jugadas como alfil E6, te pueden jugar H6, y ya te están restringiendo mucho el accionar de este alfil, planes como A4 y alfil A3, puede ser, puede ser, pero es medio vacío en esta posición, imaginemos una variante así, simplemente sigo sacando las piezas, y el desarrollo del negro parece fluir más rápido que el del blanco, entonces la jugada de Carlsen alfil G5 no está mal, a pesar que se proponga de alguna manera, tal vez la idea de cambiar el alfil por el caballo, o eso es lo que se espera cuando alguien juega alfil G5, especialmente teniendo esta estructura de peones, porque contra H6 el alfil nunca va a poder retroceder mucho, porque no va a tener casillas a dónde ir, bueno, viene H6, Carlsen juega primero torre FD1, y acá empieza a aparecer una jugada un poco interesante, una jugada fuerte, vamos a decir la verdad, es una jugada fuerte alfil E6, ¿por qué? porque ahora el blanco tiene dos opciones, o me comés la dama, o sacás tu dama, si el blanco saca la dama, por ejemplo, a alguna casilla como C5 o A4, contra cualquiera de esas dos opciones, la jugada del negro, Dama A5, va a resultar en un cambio forzoso, ahora este alfil continúa atacado, y por más que el alfil cambie por el caballo, estos dos peones doblados, terminan siendo menos débiles, que este peón en C3, que es más fácil de atacar, con la torre, por ejemplo, también observamos ciertos cráteres, en la posición blanca, en el flanco de dama, y el vigoroso alfil de G2, a lo que la posición se va limpiando, y hay menos piezas, deja de tener su acción nociva sobre el negro, lo mismo pasaría contra Dama A4, bien, contra Dama A4, también Dama A5, digamos, te forzaría al cambio, porque si no me cambia la dama, te como el alfil, entonces Karsen, en este momento, decide cambiar, es decir, captura a la dama, consecuentemente, el negro captura a la dama, Karsen captura a la torre de A8, para que esta torre se tenga que venir lo más lejos posible, ahora sí dobla los peones, en una situación que lo favorece más, que en las otras variantes que veíamos con Dama A5, ¿por qué? Porque primero el caballo todavía no está en A5, ya va a llegar, el caballo va por ahí, pero también hay dos piezas, en frente de la columna C, es decir, este peón es más difícil de atacar, y en este momento, Karsen empieza a jugar, tal vez de una manera, no sé yo quién, para juzgar a Karsen, como ajedrecista, pero lo veo un poco distendido, es decir, parece razonable jugar torre de A1, e intentar llegar a la séptima fila, lo más rápido posible, inclusive a costa de que te coman el peón de E2, por ejemplo, llegó hasta la séptima, y ya hay que ver cómo vamos a defender este peón, después pueden aparecer jugadas así, intentar generarle una presión a los doblados, se puede intentar capturar acá, y buscar un torre por A7 en algún momento, se pueden buscar cosas, aparecen otras potencialidades para el alfil, como la casilla de 5, bien, pienso que esto hubiera sido lo técnicamente correcto, Karsen juega rey F1, lo cual, en mi país podemos decir que es una jugada un poco sueltita, no me defiendo de rey, me clavo solo, me importa todo un poco, y seguimos, bueno, no vamos a la columna, voy yo, le dice el otro, tiré la trompeta, razonable, y lo quería cualquier humano, entonces acá viene rey E1, ya, ahora sí, la torre, se da cuenta, que tiene que ir hasta esa columna, está buscando simplificar la torre, ¿qué otra cosa se podía hacer en este momento? bueno, no es muy claro, porque el negro puede intentar evolucionar de esta manera, inclusive puede estar intentando E4, y ya ingresar en séptimus con la torre, es decir, el negro en este momento, después de ser rey E1, tiene un poquito más de actividad, un poquito, muy poquito, pero, menos, da una piedra, entonces juega rey E1, dice, bueno, vamos a intentar cambiar la torre, y voy a ganar el final sequito, porque para eso soy cárcel, y fui, muchas veces campeón del mundo, y les gané a todos, está bien, caballo A5, el otro sigue mejorando las piezas de una manera completamente natural, viene torre D1, y acá, digamos, posiblemente, si el negro se conformara, con empatar, esta posición, jugaría torre por D1, rey por D1, simplificaría algunas piezas, y esta posición, ya, sin torres, como vemos, estos peones, especialmente el peón de C3, que era el débil, va a ser más difícil de atacar, el alfil le está ocupando la casilla del caballo, así que tendría que salir, esto es un caso hipotético, de lo que hubiera pasado, si se cambiaban las torres, después él va a querer venir acá, tal vez él quiera cambiar también el alfil, y no va a pasar demasiado, en la posición, si va a ser, una posición bastante seca, porque, el peón de A3, no se va a caer, vemos por ejemplo, que después de esta simplificación, contra esto, si bien me pueden comer este peón, también, al tener el negro, la estructura floja, caballo F5, te va a atacar el peón de, de H6, y contra el rey H7, caballo D6, ya te va a atacar dos peones, y en realidad, ya para este momento, el rey del blanco, está mejor, que el rey del negro, entonces, el jugador de negras, vamos a volver hasta esta posición, que es la que Carlsen ofrece, el cambio de torres, el gran maestro Nieman, dice, bueno, no cambio, juego a torres C8, me parece totalmente consecuente, para eso, estoy haciendo, lo que estoy haciendo, yo quiero jugar, contra el peón de C3, que es el que está más podrido, en la posición, a cual quiere que ataque, al de G3, a este, que lo defiende hasta mi prima, no, al de C3, torres C8, razonable, hasta acá, en lo personal, no veo nada raro, viene caballo D2, otra jugada, tal vez, un poco cuestionable, pienso yo, aunque también, qué hacer con ese peón, sería el tema, bueno, en este momento, alfil H3, es la jugada, que está sugiriendo, en este momento, la computadora, como para ver, si quiere atacar la torre, aunque posiblemente, el negro, también tenga alfil E6, y de todas formas, conservo un poquito, de ventaja, bueno, caballo D2, es lo que decide hacer, a mí, en lo personal, esta jugada, no me gusta, porque, lo estoy motivando, al otro, a que saque el alfil, y me ataque el peón, pero, como digo, yo soy un maestro, Fide del montón, y el otro, de cárcel, entonces, caballo D2, está bien, caballo D2, bueno, juega alfil E6, ataca el peón, y ahora, la idea de cárcel, C4, dice, bueno, voy a sacrificar, este peón, y voy a intentar, buscar contrajuego, al respecto, con que, se captura, este peón, si, primera hipótesis, que pasa, si el negro, captura de caballo, posiblemente, después, de la simplificación, de caballo, o sea, que tome de alfil, o que tome de torre, de cualquiera, de las dos, esta posición, es muy probable, que termine, en un empate, porque, este peón, está en negro, va a ser fácil de defender, para el blanco, primera hipótesis, segunda hipótesis, de torre no puedo, porque está el caballo, entonces, no me queda otra, me lo tengo que comer de alfil, él me come, y ahora, de vuelta, pasa lo mismo, si me lo como de caballo, en realidad, no es este peón, inmediatamente, el problema, sino que vuelven a surgir, aquellos fantasmas, del pasado, del famoso séptimo, el famoso séptimo, que le puede dar, fuerza, al alfil, que puede estar, atacando este peón, con la torre, que no le molesta, ya, esta jugada, porque puedo, por ejemplo, comer este peón, y después, retrotraer, el alfil a d5, para atacar, los puntos, f7, y a7, y en este momento, también estoy atacando, a la torre de s8, entonces, tengo actividad, es difícil pensar, que el blanco, está mejor, en esta posición, no, pero, igualado, por lo menos, debería estar, más 0,2, dice la máquina, que hace yo, la máquina, no hay que darle, mucha bola, bueno, de caballo, entonces, no, tomo de torre, sigo defendiendo, a mi peón, qué problema hay, acá, acá le dan el jaque, en d8, juega rey g7, y viene alfil d5, me están atacando la torre, a dónde pondría la torre, un ser humano normal, que le tiene miedo, a la jugada torre d7, que te va a comer, hasta el hígado, en c7, esa jugada, la hago yo, borracho, en una partida de un minuto, es decir, hasta acá, no hay nada extraño, ¿sí? me está pareciendo, que el negro, está jugando una partida, correcta, acá sigue torre a8, ataca a tepeón, juega a6, juega torre b8, intenta aprisionar, un poquito, las piezas, caso que el negro, por ejemplo, decida jugar b5, entonces el peón de a6, va a volver a ser atacable, entonces, Nieman prefiere, no mover, el peón de b7, juega f5, lo cual también es razonable, es decir, si me estás dejando, estas dos piezas atadas, con el condicionamiento, que también tus dos piezas, van a tener que estar atacando el peón, es decir, si vos sacas la que ataca, yo puedo sacar las que defienden, mientras tanto, todo queda así, y si esas piezas están inamovibles, y no puedo mover el flanco dama, entonces jugar f5, para mejorar el rey, jugar e4, jugar rey g5, por ejemplo, parece razonable, entonces viene torre e8, que es, una primera medida, que ya suelta a este peón, pero quiere atacar a este otro, acá por supuesto, la jugada rey f6, posiblemente, era muy interesante, de hacer, era una jugada, que parece potable, pero que también, le puede llegar a dar al blanco, alguna posibilidad, de por ejemplo, intentar, una repetición, con torre h8, que ataca a este peón, y cuando el rey vuelve, por ejemplo, a defender, lo acabo acá, entonces la torre vuelve a e8, y te vuelvo a atacar el peón, y en definitiva, vamos a estar yendo y viniendo, en la medida que, el negro siempre haga rey f6, por eso, en lugar de rey f6, contra torre e8, a Nieman, estaré pronunciando bien, el apellido de este hombre, no tengo idea, a Nieman, se le ocurre, un plan que es realmente ingenioso, juega e4, con lo que, tal vez, lo mejor, para Carlsen, hubiera sido, intentar mantener la presión, sobre el flanco de dama, una jugada como torre de ocho, por ejemplo, garantizaría, la posición del alfil, pero se ve tentado, a la jugada g4, que como vemos, la computadora, marca como dudosa, ¿por qué marca como dudosa? es decir, en principio, si yo me como este peón, me van a comer este peón, que me va a atacar, al peón de g4, y cuando lo defienda de peón, entonces yo ya, o de h, ya voy a seguir teniendo, más puntos, más peones avanzados, mis peones van a estar, más vulnerables, sobre todo, los peones van a ir, quedando en casillas blancas, también la torre n5, está mirando al caballo, ahí de reojo, se ponía peligroso, pero, aparece, una jugada intermedia, muy razonable, que es torre c5, te ataco al alfil, antes que me comas el peón, te ataco al alfil, y acá, en lugar todavía, de jugar torre d8, que, pudo haber sido una opción, porque, por ejemplo, torre d8, si capturo este peón, puede existir alfil por e4, puede existir inclusive, el fantasma del pasado, de torre d7, aunque tengas dos de menos, no importa, está jugando con actividad, torre d7, 1, te garantiza, que se va a recuperar, pero bueno, Karsen acá, juega alfil a 2, y entonces, viene una jugada, que, según la máquina, como vamos a ver a continuación, también es dudosa, que es caballo c4, no le gustó, ¿por qué no le gusta caballo c4, a la computadora? Bueno, básicamente, la variante de cambiar el alfil por el caballo, y después capturar este peón, le hubiera ofrecido al blanco, tal vez, algunas chances de empatar, no estoy seguro, de lo que hubiera ocurrido en la partida, de haber sido esta la variante, también hay torre a4, puede haber torre b8, parece, parece bastante peligroso, porque el negro se va a quedar, con estos dos peones, y por ejemplo, torre a4, torre b8, juego b5, para defender el mío, y garantizarme que me voy a comer este peón, pero puede venir torre b6, era una variante difícil de ver, torre por a3, tengo estos dos peones libres, tengo un peón de menos, todavía con las blancas, pero hay cositas, por ejemplo, puedo ir trayendo el rey, de manera tal, que al negro le cueste avanzar, porque este peón, siempre va a estar defendido, por la torre, si moves este peón, también te va, a quedar sin defensa, el peón de b5, entonces vas a necesitar, la cooperación de la torre, porque el rey, lo tenés muy lejos, y si te vas muy lejos de torre, el rey blanco, empieza a evolucionar, estamos peor con blanca, pero no estamos perdidos, a pesar de los dos peones libres, porque es difícil avanzar, a causa de esto, caballo c4, es una jugada, que a la computadora, no le gusta, Carson, en este momento, en lugar, de jugar al fil por c4, e intentar defender, esa posición, que aparentemente, hubiera sido lo más sensato, dice, no, voy a jugar a 4, que como vemos, también, la computadora, la considera, una jugada dudosa, y ahora, Nieman, acierta, con caballo de 6, un ataque a la torre, que se retira, para e7, y ahora, viene f por g4, que es considerada, una jugada mala, por la computadora, ¿por qué? porque torre c2, es muy fuerte, en este momento, torre c2, le va a generar, problemas al alfil, por ejemplo, si el alfil, se va para d5, puede aparecer, un jaque primero, torre c4, torre c5 después, que lo vuelve a atacar, no tenés torre e5, porque hay doble, en c4, entonces, te tendrías que volver, para acá, o para acá, y ya me podría comer, el peón tranquilo, con este defendido, por ejemplo, ¿no? es decir, puede ser una idea, pero, ¿por qué? entonces, comer este peón directamente, está mal, digamos, ¿qué cambia? comer este peón, ¿por qué está mal comer este peón? y ¿por qué jugar torre c2 primero? entonces, estaría bien, bien, bueno, básicamente, porque le vamos a desplazar el alfil, dependiendo a dónde vaya, cuando llegue a d5, le vamos a dar el jaque, vamos a volver a c5, y cuando nos comamos este peón, la jugada torre d7, va a ser menos fuerte, porque este caballo c4, sería jaque, es decir, esa maniobra de torre para dar el jaque, es muy fino, es lo que les estoy diciendo, miren el video de vuelta, si no lo pudieron entender a la primera, porque, a mí también me cuesta ver esto, no es que yo lo analizo, mientras estoy en el baño, leyendo el diario, es difícil, es un ajedrez, muy sofisticado, de un nivel muy alto, pero, ¿qué pasa? no es la mejor jugada, capturar en este momento, entonces, ya estamos hablando de, que es una partida, con varios errores, varias jugadas dudosas, de los dos lados, el rey f1 de Carlsen, el caballo c4 que vimos antes, a4 de Carlsen, ahora juega a torre d7, y ataca a este caballo, y ahora hace una jugada, que me parece fuerte, que es e3, esta jugada es impresionante, visualmente, porque aparentemente, te están entregando el caballo, pero, si el blanco come el caballo, después de este jaque, la torre tapa, y acá, por ejemplo, puedo cambiar la torre, y comer el peón, y el blanco, no evitaría la coronación, también, en la táctica, nosotros siempre tenemos que calcular, en el orden inverso, y en este caso, el orden inverso, a jugar torre por d1, y después e por f2, sería jugar e por f2 primero, que también gana, es más lento, porque no voy a coronarte, me voy a quedar con una calidad de más, pero también gana, bueno, entonces viene e3, aparece f por e3, viene caballo e4, que es natural, bloquea los dos peones, amenaza este jaque en c1, evita la captura de este peón, le permite, por ejemplo, jugar torre por f7 jaque, pero vemos que torre por f7 jaque, lo dejaría con muchos problemas, al blanco, porque primero, te están amenazando mate, que no es poco, si el rey se viene para d1, este jaque te comerá al fil, si el blanco decide volver de torre, vemos que después de este jaque, el blanco estaría obligado a cambiar la torre, a tapar de torre, con lo que se cambiaría, este jaque y el al fil, entonces, está bien, me convence el peón con jaque, pero después, ¿cómo te defendes? lo más sensato, tal vez sería jugar rey f1, contra lo cual, puede aparecer, torre c1 jaque, unicornio, venir para acá, y torre c2, y ataca al al fil, que defiende la torre, y además te ataca el peón de e2, y la posición del blanco, está muy comprometida, caballo e4, esta maniobra que encuentra el negro, está bien, pero surge, de aprovechar, un error del rival, entonces acá Carlsen dice, bueno, pero voy a jugar rey f1 primero, que de hecho, es la mejor jugada, según la computadora, no es que lo digo yo, yo soy un mono, la computadora, dice que rey f1, es la mejor, bueno, y en este caso, viene torre c1 jaque, a la computadora, en cambio, le gustaba más, dar el jaque por acá, jugar b6, y después, usar la torre, para defenderse, por la tercera, y materializar así, torre c1 jaque, me parece una jugada, mucho más humana, y torre c2, comete el peón de f7, si querés, no hay problema, si me come de torre, mejor, pasamos por transposición, a la variante que veíamos, come de alfil, come el peón de 2 con jaque, no hay casillas hacia adelante, no puede venir a f1, por torre jaque, y torre por alfil, entonces rey g1, entonces viene torre 1 jaque, acá repiten una vez, tal vez, para aumentar unos segunditos, con el reloj, no sé, juega rey f6, alfil d5, ataca al caballo, caso que, el negro capture el peón ahora, ya después de torre por b7, o alfil por b7, no sé de qué es mejor capturar, vamos a suponer de torre, la posición se simplifica un poco, se amenaza un jaque en b6, también, entonces acá, el negro vuelve a encontrar una jugada buena, que es torre d2, evita simplemente que te capturen el caballo, y contra este jaque, que fue lo que hizo cárcel, para desclavarse, el rey se va a g6, y todavía no me podés comer el caballo, porque tenés la torre agarrada, bueno, en este momento, la mejor chance, según la computadora, otra vez, para intentar igualar, para intentar zafar, en esta posición, que el blanco tiene un peón de menos, y el rey peor, y los peones podridos, y está todo feo, es intentar atacar este caballo, o con torre f4, o con torre e7, lo que forzaría, tal vez torre f4, fuerce con más intensidad, a la captura, y a jugar esta posición, seguido de, una variante más o menos así, donde el negro puede jugar torre d7, y defender, y bueno, defender esto con la blanca, es tortuoso, o que tenemos tres islas de peones contra dos, un peón de menos, peor rey, estamos peor, estamos bien peor, muy cerca de estar perdidos, pero podemos, seguir luchando todavía, por ejemplo, si el otro se equivoca, y juega b5, te doy un jaque, y te como el a torre, entonces, entonces el negro tendría que jugar torre d7, ya me das un tiempito, para que mejore el rey, y bueno, a veces hay que ser humilde, y defenderse, pero no es lo que hizo Carlsen, Carlsen dice, bueno, voy a jugar torre d7 ahora, recordemos, como viene la posición, el negro juega torre d2, clava el alfil, me dan el jaque, me voy de rey, torre d7 de vuelta, muy mala jugada, ¿por qué muy mala jugada? porque ahora caballo g5, vemos que esta torre, quedaría indirectamente defendida, por ejemplo, si me das, bueno, este jaque fue lo que ocurrió, pero si me das este jaque de alfil, me da como de caballo, y la voy a defender, y siempre también el caballo, desde esta casilla, va a estar a tiro, de dar un doble, y recuperar la torre d2, Carlsen da este jaque, acá, bueno, este es un momento, que la verdad, pregúntenle a otro, porque rey f5, dice que es mala, no tengo, no tengo la menor idea, por qué, la máquina sugiere rey f6, en el lugar de rey f5, tal vez por c, para seguir amenazando el alfil, simplemente, pero rey f5, da la impresión, que me estoy acercando al centro, a los peones, que es a lo que quiero llegar, y a lo que me quiero comer, bueno, acá ya no hay, alternativas, por ejemplo, si me comes este peón, este jaque, te va a dar mate, en poquita, si venís para acá, te dan mate en una, si venís para este otro lado, primero te van a comer el peón, vayas a donde vayas, te van a hacer un poco de calicita, y después te van a jugar g3, y te van a amenazar este mate, en el rostro, que no lo vas a poder evitar, podés dar un par de jaques, ahí sacrificando piezas, pero a la larga, te dan ese mate, entonces, caballo g5, es de vuelta, la consecuencia de una jugada fuerte, por qué sería mejor, tal vez rey f6, no sé, un rey f5 parece estar bien, de todas formas, el blanco parece tener que capturar acá, tal vez la diferencia sea que, en este momento, si yo tuviera el rey en f6, estaría atacando el alfil, y, no sé, tampoco veo que haya una cierta ventaja en eso, acá, en este final, una vez que se simplifican las torres, es más fácil ganar con las negras, la mejor defensa para el blanco, se hubiera dado en un final de torres, pero, juega a5, juega rey e5, rey g3, da un jaque acá en f1, ofrece cambiar este por este, como para ir simplificando, o este, en realidad, me comería, no el de e3, si me comen este, mejor comerse el de h2, el de e3, de hecho, es malísima, porque me van a jugar rey acá, y me van a atacar este, y tengo todo esto en blanco, pero, si me como este, después a este peón, todavía, por ejemplo, contra esta jugada, podría todavía alcanzar a este peón, y comérmelo, bueno, Carlsen juega rey f2, que también, tampoco le gustó mucho, de todas formas, comete el peón, te dice la máquina, bueno, se comete, juega e4, en un plan interesante, para, intentar activar el alfil, por las casillas blancas, el problema, es que, te estás gastando toda la plata, tenés 3 peones de menos, el otro juega rey f4, el negro ya está totalmente ganado, juega alfil c8, caballo f3, se come un peoncito por acá, caballo e5, se come otro peón, lo respeta, no hace cosas raras, le va a buscar primero el peón de a5, juega alfil d5, el viejo truco de abanicar, todas las salidas del caballo, pero, el problema, es que el otro, mientras tanto, va a ir avanzando con los peones, y acá no hay mucho para hacer, es decir, yo simplemente, voy a ir avanzando con los peones, tal vez, tal vez hasta h4, después puedo amenazar el alfil, que ya te va a obligar, a moverlo, y después sacó el caballo, y después vuelvo con el rey, ¿no? Bueno, acá juega alfil f7, para atacar este, avanza, vuelve, y juega rey e5, y abandona, ¿sí? ¿Por qué abandona? porque cuando el alfil se vaya a cualquier casilla, el caballo sale, después el rey viene, y este final de los dos peones contra el alfil, se ganaría de manera relativamente fácil, así, bueno, estoy haciendo el video medio largo, pero no quiero dejar de, de analizar esta última cuestión, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las redes sociales al tipo se lo acusa de muchas cosas, por ejemplo, se lo acusa de haber hackeado la computadora, ¿cómo sabías que me ibas a jugar G3? Entonces, en una entrevista a Nieman, el gran maestro de negras, comenta que él había visto muchas partidas de Carlsen jugando catalán, entonces, ¿de qué manera Carlsen con la catalana o con una estructura similar me podría llegar a, a intentar sorprender? Bueno, entonces, ahí es cuando evalúa esta posibilidad, entonces, viene el roque corto alfil G2, D5, y acá viene A3, que en este momento Nieman piensa 8 minutos, según, según el reporte que vi, que de hecho estaba marcado el tiempo ahí, o sea que, que es cierto, no es una mentira de él, ¿y por qué piensa 8 minutos en esta posibilidad? porque él está evaluando, si después de esto, como fue la partida, donde el blanco juega a caballo F3, y el negro juega a C5, y bueno, sigue toda la historia que vimos, en roque corto, peón por peón, toma de dama, y todo ese circo, está viendo, que puede haber algún cambio en el orden, porque todavía caballo F3 no está jugado, entonces, existiría alguna jugada como dama A4, eso fue básicamente lo que pensó en este momento, si, esta transposición, le podría generar algún tipo de daño, entonces él termina llegando a la conclusión, según las palabras del propio Nieman, del propio gran maestro estadounidense, que, comeré este peón, y alfil C6 para intentar cambiar, el otro no va a querer, caballo B de 7, enroque corto, alfil D5, y jugaré esta posición, dicen que está razonable, porque esto no es fácil de avanzar, esto tampoco, es una posición equilibrada, que se puede jugar, bien, desde mi perspectiva, de ninguna manera, el jugador de negras, usó computadora, es una partida que tiene, varios errores, y, ahora, que ya hemos hablado bastante, del jugador de negras, me gustaría hacer una última referencia, para cerrar este video, que se está haciendo, un documental de ajedrez, más que un video, pero espero que les esté gustando, sobre Carlsen, Carlsen, la primera ronda, le gana a Nepo Minianchi, la segunda ronda, empata con Aronian, y esta es la partida, de la tercera ronda, y al salir del torneo, la regla FIDE, dice que si vos salís, antes de haber jugado, el 50% del torneo, todos los puntos, que hayas perdido, es decir, Nepo Minianchi, que perdió contra él, tiene, en el torneo, el punto, ¿sí? No el ranking, no el el off-live, eso va por otro lado, pero, a lo que es el puntaje, del torneo, Nepo Minianchi, figura, como si lo hubiera ganado, a Carlsen, de la misma manera, a Aronian, de la misma manera, Hans Nieman, que le ganó, pero jugando la partida, por él mismo, bueno, pienso que, Carlsen, paranoico, es cierto que Nieman, según su propia confesión, a los 12 años, había usado computador, en un torneo, en chess.com, y a los 16 años, en algunas partidas, sueltas, para subir el ranking, porque quería jugar, contra tipos más fuertes, o no sé cómo fue la historia, es decir, está bien, tiene un antecedente, pero fue hace muchos años, y fue online, y acá está jugando, en un torneo, que paga 100 mil dólares, al primero, que te pasan una máquina, para que vean, que no tengas, ni un teléfono, ni un chip, ni nada, y es prácticamente, imposible pensar, que hubo trampa, en esta partida, primero, por las características, de las jugadas, segundo, por la explicación, que dio, el propio Nieman, respecto de lo que fue, su preparación, y, pienso que Carlsen, fue mimado de más, fue campeón del mundo, mucho tiempo, lo aplaudían, en todos lados, ganó muchísimos torneos, se acostumbró, a ganar, y pienso, que todo lo que sube, tiene que bajar, y Carlsen, en este momento, está en ese punto, es decir, por qué, él rechaza, jugar el campeonato mundial, a alguien, le puede faltar, motivación, para decir, voy a ser el campeón, del mundo, no importa, si es por quinta vez, por sexta vez, la verdad, que en la historia, del ajedrez, no recuerdo, que, bueno, más allá, de Fischer, que, que decidió, no jugar contra Carpó, tal vez, por motivos, parecidos, a los de Carlsen, pienso que, pienso que, fue un poco, malcriado Carlsen, y que le hizo, mucho daño, al torneo, perdió, por ausencia, contra Mamediarov, en la cuarta ronda, le dio los puntos, a las personas, a las que le había ganado, y perjudicó a Nieman, que le había ganado bien, también ensució su imagen, después de esto, Chez.com, le cerró la cuenta a Nieman, por las dudas, que se yo, Carlsen, dice esto, la gente empieza a hablar mal de vos, no sé, por las dudas, te cerramos la cuenta, desde mi perspectiva, amigos de Ajedrez Estelar, esta fue, una partida excelente, una, demostración de técnica pura, donde Carlsen, quiso ganar, con el mínimo esfuerzo, haciendo poquito, el otro no se equivocó, aprovechó los errores, metió jugadas precisas, y ganó muy bien, y con esto, concluimos, el análisis, de esta partida, que titularemos, o que titulamos, en realidad, trampa, o patia dura, y nuestra conclusión, mi conclusión personal, es que fue, una patia dura, tengan todos, muy buenas noches, fieles de las 64 casillas, y nos veremos mañana, para más, y nos veremos, y nos veremos,